Crash Monumental potencialmente llevaría a los precios debajo de niveles de 20.000. ¿Por qué, Bratans? Porque MTGOX está listo para comenzar la distribución de 200.000 bitcoins para el repago de acreedores luego de planearlo por más de una década. Esto es un valor por más de 7.700 millones, casi 7.800 millones de dólares en valor de bitcoin y sobrepasa las tenencias de Macroestrategy y El Salvador. Vemos aquí un espacio en los futuros CME alrededor de los 20.000. Y también vemos 22.000, es un soporte muy importante. Estamos viendo el logarítmico en velas semanales. Vemos aquí un soporte en la caída de COVID, esta línea roja. Entonces 22.000 o alrededor de 22.000 es el gran precio objetivo. La pregunta es, vamos a ver primero una caída de 32 y luego una subida hasta 60 o solo una caída directa hasta el nivel de 22.000 y luego empezar nuestro mercado alcista. Vamos a ver aquí, ¿por qué hemos visto esta caída? Vemos aquí las tenencias y lo que ha entrado a todos los ETFs. Salieron 640 millones de dólares en bitcoin del de Grayscale y en todos los demás, todos los otros ETFs entraron 553 millones. Ahí está el de iShares, que es el de BlackRock, entraron 553 millones. Entonces 640 menos 553 nos da 87 millones. 87 millones está en negativo porque es lo que ha salido dinero. Sigue saliendo mucho dinero. Y vemos aquí el Super Gapy que es un indicador y nos está mostrando una señal de venta. Rompimos claramente este soporte que tenemos aquí, esta línea roja que era de soporte. Viene de 2020, desde hace 4 años. Fue soporte, soporte. Y luego aquí fue resistencia y luego soporte. Ya la rompimos hacia abajo. Vemos aquí también otro indicador que es el MACD. Vemos aquí el MACD en velas semanales. Está a punto de formar una cruz de la muerte. Vemos la catalización completa en velas semanales. Rompimos este gran soporte que tenemos aquí, esta línea amarilla. Y estaremos dirigiéndonos hasta 1.25 trillones. 1.25 billones en español correcto. 1.12 ceros. Este nivel fue soporte muy importante. Soporte resistencia. Lo rompimos hacia arriba. Y ahora sería un gran soporte. Las algas están cayendo muchísimo. Vemos aquí. Siden cayendo 15%. 7% cayó esa. Hex cayó 15%. Entonces, hay muchas que han caído 20%, 30%, pero podríamos seguir cayendo. ¿Y qué estoy haciendo yo en lo personal? Yo estoy comprando. Yo estoy tomando esta oportunidad como oportunidades de compra. Por ejemplo, les muestro aquí. Compré POG. Este es mi Twitter. Compré ICP, que es el ticker de Internet Computer. Compré también Mina. Compré SATS. Alguien siempre habla de SATS. En los comentarios, saludos. Y también compré Aptos. APTS es su ticker. Y vemos, mientras más estemos cayendo, más voy a seguir comprando ALCOIN. Entonces, ¿qué tanto podríamos llegar a caer? No lo sabemos, pero vamos a ver aquí. De momento, algo que podría salvar el precio es el SP500, que está haciendo máximo histórico día tras día. Si llegara a romper esta resistencia que tenemos aquí, mañana es día laboral, va a abrir el SP500 y podría seguir subiendo. En caso de que llegara a romper esta gran resistencia, podría seguir subiendo el SP500 y podría salvarnos. ¿Por qué podría entrar muchísimo dinero? ¿Por qué? Les muestro. Podríamos ver que entre más dinero del que está saliendo. Por ejemplo, vemos aquí que está entrando mucho dinero, pero sale todavía más que el de... sale más en el de Grayscale, en el de GBTC, sale más dinero que en todos los demás. Entonces, si sigue subiendo el SP500, podría entrar más dinero en todos los demás ETFs que el de Grayscale. Entonces, otra noticia importante, que aquí es reciente, salió hace una hora en Twitter, y decía que Grayscale depositó otros 588 millones de dólares en valor de Bitcoin a Coinbase Prime hace 10 minutos. Entonces, es una noticia reciente. Entonces, mañana podríamos ver otra gran caída de casi 600 millones de dólares en el ETF de Grayscale. Más presión de venta. Y esta presión de venta está afectando contra el precio, obviamente. ¿A dónde nos estamos dirigiendo en este momento? Bueno, tenemos el siguiente gran precio objetivo es 37,500. Ahí la W es de soporte semanal, W es weekly, que es semanal en inglés. El siguiente sería otro soporte mensual que tenemos ahí, alrededor de 31,750. Y el siguiente, el siguiente gran soporte que tenemos aquí, tenemos dos soportes juntos, uno semanal y uno mensual. Mi cabeza está tapando un poco, pero vamos aquí. Tenemos aquí soporte mensual y semanal alrededor de 27,500. Este sería el siguiente gran soporte. Si lo llegáramos a romper, podríamos seguir cayendo hasta nuestro espacio en los futuros CME en 21,000. ¿Cómo me estoy preparando? Estoy comprando, mientras más caemos, más sigo comprando altcoins. Y vemos aquí, ¿qué causó esta gran caída también? 350 millones, casi 351 millones, en liquidaciones en las últimas 24 horas. 301 fue los liquidados en posiciones largas. Entonces, cada vez que se liquidan, caemos en cascada. Mi posición de FXS está obviamente en pérdida, 9,500 dólares en pérdida. No creo que llegue a mi precio de liquidación, eso estaría muy mal para mí. Mi posición corta de Bitcoin, 1,800 dólares en pérdida. Estoy esperando que podríamos seguir cayendo. Y si quieren ver posiciones largas o cortas, pueden aprovechar hasta 30,000 dólares de unificación con la liga justo abajo de Bybit. Pero recuerden, nada más para profesionales, pueden perder mucho dinero si no tienen cuidado. Y CryptoBratan, ahí subo todas las alcanes que compro. Ese es mi Twitter, cuídense mucho. Beso, adiós.